bienvenidos a otro vídeo más de herramientas y bueno amigos pues hoy es viernes ayer no hubo nada de ventas hoy va a haber una venta de lo que le llaman el state sale venta de patrimonio y bueno pues vamos a ver qué encontramos voy a llegar una hora antes espero que pues empiece la venta antes dijeron a las 10 bueno pues vamos a ver qué encontramos y si encuentro algo después me dejan grabar pues ahí se los muestro después bueno amigos pues ya está aquí el el state sale lo podemos ver y ya hay bastanta gente ya de hecho hay como 45 carros atrás de mí más aquí y más que se estacionaron ahí a la voltecita y pues ésta va a ser la casa y hay gente ahí a mí me tocó el número 5 y es que puedes vamos a saber qué tal bueno amigos esto es mi segunda vuelta y ya salimos de esta venta de patrimonio y pues bueno mucha gente estuvo buscando cosas estuvo muy buena la venta porque pues todos se andaban aventando unos con otros y bueno pues cuando llegue la casa les muestro lo que agarré no hay manera de grabar y pues bueno vamos a llegarle a otra venta de estado o a otra venta de garaje y ahorita nos vemos bueno amigos pues estamos en otra venta de de patrimonio pero pues la visita no me no me dejó grabar y pues acabo de agarrar una tremenda ganga de una cajita de herramientas de la crasman por solamente es 15 dólares bueno pues voy a meter mi camioneta para llevárnosla bueno amigos pues ya se vino la lluvia y pues todo esto es lo que he comprado he agarrado sus herramientas a esta caja de la crasman sin la compré sin sin herramienta y bueno pues voy a ir a dos más aunque está lloviendo pero voy a ver si agarro bueno depende cómo se ponga la lluvia porque al parecer va a estar lloviendo más fuerte bueno pues vámonos vámonos recio a ver qué agarramos más o a lo mejor ya le paro depende la lluvia probablemente 1.32 2.32 2.31 2.32 3.32 3.32 3.32 4.32 5.35 4.35 bueno pues acabo de bajar al basement como estoy viendo pues no hay mucha gente es lo bueno y ponemos aquí es otra venta de patrimonio controlado por compañías pues a veces en el basement mucha gente no quiere venir especialmente mujeres pues está todo da miedo aquí para las mujeres como pueden ver está lleno de telarañas y huele medio extraño pero pues a veces aquí uno se encuentra buenas cosas a ver si hay alguna herramienta por aquí o algunas monedas bueno como que este es otro cuartito ahorita vamos a abrir para allá a ver si podemos abrirlo bueno pues siempre hay que abrir estas a veces están llenas de pueden estar llenas de tesoros y los viejos los viejos los clavos una cartilla cartilla antigüita pero como un abanico industrial bueno pues ya entré al cuartito de este lado y pues hay solamente como fierro y madera por ahí está lleno de agua aparte de ahí se oye lloviendo está lloviendo ahí se escucha que está lloviendo bueno pues no encontré nada aquí a veces podemos encontrar pues algún yunque metido por ahí bueno pues me voy para arriba pero como a veces no dejan grabar vamos a ver está ¡Gracias! ¡Gracias! de estas cinco ventas de garajes y ventas de patrimonio bueno pues estuvo lloviendo y pues bueno esto fue lo que agarré en estas cinco ventas que fui de hecho pues fueron cinco condaditos que visité a la redonda pues a veces están de diez, cinco minutos separados uno de otro y bueno pues ahorita les voy a mostrar no solamente traje herramientas sino también traje algunas antigüedades que después me llevé sorpresa bueno pues esta ¿qué les puedo decir? es una caja de herramientas que la compré solamente por 15 dólares de hecho querían 20 pero me dice ¿sabes qué? los cajones están mal así es que pues si la quieres llévatela le dije bueno pues te doy 15 dice llévatela estaban vendiendo la casa en esta casa o en esta venta y pues aproveché y me la traje de hecho esta mide un poquito más de cinco pies y pues es de la Prisman son de tres piezas son de tres piezas la caja no es de lo mejorcito que ya saben que van por grados la básica y pues lo mejorcito después pero pues está muy bien trae parecer sus llavecitas vamos a probarlas después a ver si todavía sirven bueno este sirve muy bien y cheque aquí trae su calcomanía es del año del 2016 y el modelo de este es el 706-405-30 bueno bueno me dijo que los cajones no servían bueno aquí ya tienes que hacer el problema este se sale hasta afuera pero pues vamos a ver si tiene arreglo bueno esto es de riel o este nomás es de viña bueno déjenme ver si traigo un fierrito bueno pues ya regresamos estos son de uña usualmente traen una uñita por aquí bueno lo único que vamos a hacer con un fierrito como estos se la vamos a sacar me imagino que el esposo pues trató de sacarlas para limpiarlos vamos a empujarla y a ver si con esto ahí quedó ya y acá pues va a ser lo mismo ahí está bueno ya así de fácil se arregló el asunto vamos a ver los demás bueno acá está bien y aquí tiene el mismo problema nomás de este lado ahí está ya pegó bueno pues acá tiene que hay que nomás de un lado se arregla un poco más bueno acá sí se sale bueno pues después lo vamos a checar bien y se arregla bien más o el problema es allá atrás bueno lo vamos a arreglar después pero pues funciona bueno está bien este también bueno pues está bien este se sale completamente habría que checarle hacer lo mismo allá atrás pero pues no tiene nada grave así que ustedes digan no pues que habrá variedad pero pues está muy bien la cajita por 15 dólares de hecho esta es una de las más baratas que me ha salido o diría yo la más barata en esta condición bueno pues vamos a empezar a ver la herramienta esta es una antigüedad fui a esta casa de pues como les comenté de patrimonio de venta de patrimonio y ya después pasando por otro condadito yendo a visitar a otra a otra venta de garaje tenían una venta de garaje en frente de donde había ido y el señor ya estaba cerrando por la lluvia y le dije que se tenía herramienta y dice nomás lo que ves afuera así lloviéndome salí y tenía estas cosas vendiendo en su jardín quería 50 le dije sabes que te doy 25 dice dámelos yo lo quería para pues mi jardín es una antigüedad ya al parecer de los años a principios de los años 1900 bueno esta la vi en internet y se vende entre 500 hasta 500 650 en eso andan los precios y bueno en la misma condición aquí ya tenemos es una antigüedad ya de hecho también me imagino que trae el palo original ya está todo carcomido ya el el tiempo se lo acabó y bueno pues aquí lo tenemos traer sus cositas aquí abajo para que hare la la tierra o algo y pues las ruedas funcionan bien aquí tenemos estas todavía camina ahí como pueden ver necesitamos darle tal vez un poco de un poco de WD-40 bueno pero pues por 25 dólares y el precio que se vende pues tal vez lo termine vendiendo bueno aquí tenemos esto que es otra antigüedad querían 25 ofrecí 15 y la señora dice pues llévatelo aquí ya estaban vendiendo la casa también bueno esto hagan de cuenta que pesa entre unos 50 y 5 60 kilos es puro fierro bien pesado tal vez casi dos pies y medio algo así bueno esta es otra antigüedad aquí dice al parecer simple bueno es un gato y aquí lo tienen esto sube y por aquí como que se le metía una barra o algo y se le empezaba a dar está bien atorado de hecho esto lo tenían ellos en su jardín y bueno pues que pudiéramos hacer si se le da vuelta no está súper apretadísimo habría que checarlo aquí trae el número 19 y pues bueno también me traigo las antigüedades me traje este chequeé en internet esta misma marca hay unos más chiquitos que se venden entre 350 a 600 dólares pero pues este no sé necesitaría chocarlo bueno pues vamos a ver que agarramos de herramientas aquí tenemos esta polea esta es aluminio me costó 30 dólares al parecer 20 dólares bueno aquí los tenemos aquí le habían puesto como ustedes ven allí state cells se llama la compañía hammer 20 dólares bueno este se vende entre 100 a 175 dólares depende la condición y este estaba en el cuartito de herramientas de la jardinería en una de las casas y cuando lo vi dije vamos a checarlo en internet y eso es lo que andan así es que pues me lo traje está enterito es de puro aluminio ahí tenemos la la marca dice Sherman Riley Sharanuga Tennessee bueno ya que lo tenemos este pues tal vez se lo puso no sé aquí lo tenemos está bien grandote puro aluminio está ligerito esto es solamente lo que encontré en otra de las de las ventas ya está doblada pero aquí la voy a desdoblar está pero bien gruesota bien grande y es de la marca grand es una jaiba o sargentos como lo llaman en sus países y bueno esta cuesta entre 50 y 60 dólares y cuando la empecé a dar vuelta estaba bien suavecita como que el señor las tenía pues bien mantenidas bueno aquí la tenemos ya no las fabrican así de gruesotas a menos que estén mucho más grandes pero pues bueno esto es lo único que encontré en esa venta esta cubetota todo lo que van aquí a ver iba pasando de entre un condado a otro y me bajé y pues bueno agarré una de las piecitas por ahí abajo y le digo al señor cuánto dice dame 50 centavos le digo entre más compre ya sabes más barato que me da esta cubeta y la rellené así es que pues todo lo que van a ver aquí solamente me costó 5 dólares hay unos otros donde si pagué como 70 en otras donde pagué como 40 50 y por acá así sucesivamente hasta que pues ya me ya se me hizo tarde y pues me vine bueno tenemos estas pinzas de presión o perras ya antiguitas bien oxidadas no sé qué marca sean tenemos este maneral todo oxidado habría que darle una buena lijarita este martillo me lo traje es de la marca Faham Faham chequín Estados Unidos una muy buena marca así es que pues no lo dejé ahí bueno aquí se salió esto era una es una engrasadora por ahí debe tener el pivote me imagino bueno tenemos este desarmador ya viejito este es de la marca Stanley para parecer si Stanley he hecho aquí la gente todavía sigue comprando estos desarmadores por eso me los traigo hago mis mis lotes o el juego o un set y así los vendo tenemos otras ya antiguitas estas no sé de qué marca sean bueno estas me las traje para uso personal si son de marca pues las termino vendiendo aquí tenemos una lima antigüita bueno esto es para los cuchillos para darles el último el último toque el último paso bueno miren agarré esta es una matraca de la marca SK hecha aquí ya antigüita eso les llaman suibohead y pues bueno me la encontré no sé si sea de 3 puede ser de media no es de 3 3 octavos vamos a hacerle el cambio trabaja a la perfección está llena de suciedad de mugre grasa enterrada ya pero pues bueno salió esta de la SK de hecho pues esta está rara de ver agarré estas y estas dos me las traje porque están hechas en Alemania ahí ahí la tenemos bueno bueno todavía sirve bien se regresa es para alguna tuerca un tornillo en casa ya nomás lo agarramos le damos voltecitas o la volteamos y le damos bueno estaban estas ahí estas pinzas de la Husky ya usadas muy buena condición todavía estas de escalera también de la Husky bueno aquí tenemos esta herramienta estas están caras entonces la vamos a dar una buena limpiadita tenemos otra matraca de la marca Husky hecha aquí vamos a ver de que tamaño es bueno esta si es de media cabeza redonda funciona muy bien también vamos a ver si todavía sirve para otro lado esta bueno una matraca de media esta venía con un dado de la marca Fleet de antiguito marca convencional unas extensiones son de media las dos marca Husky y esta bueno las dos son de la Husky me imagino que es el mismo juego un dado de la Crashman o este es el pivote de la engrasadora tenemos un uno taiwanés aquí de media un adaptador flexible bueno me traje esta perica o llave inglesa de 10 es de la línea Time Alloy hecha aquí bueno de la marca Diamond y este fierrito pues no se pues ahí lo eché para que me sirve tenemos un cincelito hecho aquí de la marca Enderys otra extensión de la marca Penance Corporation otra marca pues del siglo pasado y aquí tenemos una llavecita que me encontré hecha en España y es que esta es de la marca Truecraft ahí lo podemos ver está hecho en España de la bueno pues aquí tenemos de la palmera bajo Truecraft bueno la Truecraft ya después vi bastante he visto bastante herramienta hecha en Taiwán pero aquí tenemos una de las mejores marcas vamos a ver si le hacemos un mejor enfoque una de las mejores marcas que existieron en España marca palmera herramienta de calidad bueno pues aquí ya me salió otra y bueno pues eso todo lo que salió aquí vamos por acá a ver qué vemos por acá bueno aquí me encontré unas clamps estas pues ya en el bonche me dijeron 30 dólares y luego agarré otras cosas el chiste es que vine pagando más no recuerdo cuánto exactamente pagué bueno aquí tenemos esta de la marca Meat y dice ahí patente pendiente esta es de 6 como que nunca las usaron bueno pues ya salió esta agarré 2 aquí tenemos la otra también nuevas pareciera esta ya más se la plana aquí y sale para arriba o para abajo bueno fueron 2 aquí tenemos bueno ayer hice un vídeo en vivo así es que una de las llaves como estaban en el carro las eché aquí esta es una de las llaves que agarré en la tienda de en la tienda de antigüedades y pues me las traje como tengo el set el juego para terminar el juego para venderlo limpiarlas bueno tenemos esta bueno y esta es de la marca Plum también me lo traje en excelente condición un martillo de uña de los años 40 esto ya fue del último que fabricó la Plum antes de convertirse en Proto me traje esta para la mecánica en muy buena condición y pues aquí lo tenemos de la marca Andres hecho aquí en Estados Unidos se me costó 5 dólares agarré esta llave de combinación de una y una un octavo y aquí tenemos que esta marca es de la SK se hace aquí estas usualmente valen 25 dólares a 30 dólares de esta marca arriba de una pulgada bueno aquí tengo dos dos caibas más o dos sargentos más bueno pues me traje cuatro parcel si son cuatro pero pues estos son de diferente marca me imagino bueno aquí están estas agarré estas llaves también ah miren más aquí está otra de la marca Palmera hecha en España esta ya está un poco más antigüita de tres cuartos de combinación bueno pues estas me las he encontrado anteriormente y las he visto mucho así que pues se vendió mucho aquí o se las traían de regalos quien sabe bueno aquí tenemos otra de la Craftman esta es de la Tappet y pues esta es de los años 70 hecha aquí siete octavos enterita andan de cuenta como si nunca la usaron en muy buen estado de hecho esta me la voy a quedar porque no tengo en este tamaño son las más delgaditas me encontré este desarmador y este es del Snap-on ya está roto me encontré este este es de media este es un este es un swivel con un dado flexible de la Snap-on también este es el número 15 bueno necesito una buena limpiada un poco de un poco de aceite lubricante me encontré este dado bueno había muchos dados de Taiwán y China pero pues ahí viendo rápido pues me traje este que es de tres octavos bueno pues este no le alcanzo a ver bueno este 1792 ya no ya no se utiliza nomás para completar el juego agarré esta también que fue este fue de la Snap-on 516 tres octavos estas de estrella codada ángulo completo bueno pues ya salió esta y aquí traigo este fierro para revenderlo darle una buena limpiada este me costó solamente 15 dólares y bueno pues esto me los traigo pues a veces para uso personal pero yo ya tengo un bloquecito de estos de este mismo tamaño y pues bueno en internet se venden los pedacitos así en unos 25 45 dólares depende este está bien grande hagan de cuenta que es el tamaño de un ladrillo y bueno así uno de estos andará en unos 80 90 dólares nuevo la gente todavía lo sigue comprando bueno pues esto fue lo que salió aquí aquí tenemos un estuche vamos a ver si lo abro bien este me costó 15 dólares el estuche está completo un estuche japonés aquí lo tenemos bueno no está completo es de la marca Fleetwood esta marca es hecha en Japón bueno pues vamos a ver lo que trae la matraca le hace falta tenemos aquí el barbecue una extensión de 10 le hace falta la de 6 y la matraca y el juego está completo todos hechos en Japón 5 octavos hagan de cuenta nunca se usó estos salieron más o menos como en los años 80 finales de los años 70 80 estuvieron bien vendidos si es el desde la 1932 ya no se utiliza media todos nuevos como pueden ver hasta la más grande que es la 1 1 cuarto me imagino bueno si está cabezón bueno pues aquí está nunca los usaron está nuevecito bueno ya salió este este lo compré en la cantidad ridícula de 5 dólares es de la marca Larry o Larin bueno aquí lo tenemos marca Larin y aquí lo tenemos 5 dólares me costó ya nomás lo tuve que quitar de la mesa de trabajo sirve muy bien lo único que le falta son las los dientes se los quitaron y le pusieron como tipo carbón o bueno pero pues que podemos esperar por 5 dólares de hecho cuando lo agarré un señor más se le estaba decía no pues pensé que lo ibas a dejar pero pues no terminé trayendo estos no están tan caros darán unos 25 30 dólares los papeles que vienen aquí un agua bueno pues aquí tenemos esta estas llaves de escalera ya bien usaditas es de la marca Channelax bueno pues ya salieron estas agarré estas piedras solamente 2 dólares bueno quiero decirles que aparte que si me decían 60 les obresía 55 y pues digamos que si y así sucesivamente con los demás bueno y esta está pues muy buena de hecho estas las dejo para pescar cuando voy a pescar afilar mis cuchillos filetearlos bueno pues por 2 dólares hay algunas que están baratas valen entre 15 20 dólares depende pero hay unas que se van bien altos hasta unos 80 120 dólares pero pues bueno eso ya es para la gente que quiera gastar aquí tenemos otra esta es para agua para echarle agua estas son las más regulares bueno salió otra también en 2 dólares bueno aquí tenemos una esta la agarré y esta es de la marca Williams ya está súper súper antigua toda rostizada bueno pues ahí me la encontré no sé si sirva si sirve necesito una buena limpiada vamos a ver si le bueno todavía sirve necesito una buena limpiada ya al estar súper súper pegada por aquí bueno esta fue de la de ayer de la casa de antigüedades la puse por aquí y pues me la traje me costó solamente 5 dólares y ya aparte tenía un descuento bueno pues esta me la traje también y pues aquí está la otra también de la casa de antigüedades como les digo pues las traí en el carro las tuve que hacer a un lado pero las a 20 aquí bueno aquí tenemos otra y estas me las traje para conquistar el juego también las compran cuando están en 3 o 4 y tenemos otra súper súper rara ya bien bien antigua están los precios 5 dólares pero pues como las comenté ya al final pues me hicieron un descuento porque pues algunos vendedores rebajan sus herramientas alguna temporada o sus antigüedades bueno aquí tenemos esta bueno esta me costó solamente 10 dólares viene una extensión extra desde 3 esta venía extra aquí esta estaba por afuera y dice señor pues llévate todo eso llévate lo que viene ahí en la cajita bueno la probamos y funciona a la perfección 10 dólares esta es de la marca Makita bueno y pues por 10 dólares no puede pasar la oferta y lo tenemos muy buenas que salen estas y pues ya todo esto pues es extra bueno pues aquí viene la llave también para cambiarle los los discos bueno yo tengo aquí y miren nomás cuántos discos vienen vienen un montón vienen de diferentes y también es maquita solamente estos valen unos 8 o 12 dólares depende de la tienda tenemos otro este es de la marca Norton para pulir tenemos más ahí estos son diferentes vienen de la marca Norton bueno pues es de la misma marca pues ya estos son para cortar bueno pues vienen bastantitos que serán unos 8 o 10 bueno todos nuevecitos y miren nomás esta es de la marca Metabo marca alemana bueno pues esta es de la marca SAIT bueno pues esto fue lo que agarré y pues estuvo super bien bueno si me andaba pasando esto que ahorita lo lo vamos a ver también agarré otro cargador este es de la marca Shoemaker ya les he hablado de estos anteriormente estos se venden muy bien y pues bueno este está más pequeñito es para 6 y 12 voltios aquí lo tenemos bueno sirve muy bien de hecho aquí tengo la la extensión pero no lo voy a probar si ven si vienen aquí en Estados Unidos y los ven pues cómprenlos porque se venden bien este decía 10 dólares pero pues ya al final ya me sale un poco más barato agarré estas que están aquí ya antiguitas que las tenían por 6 dólares de hecho vamos a ver si las abrimos de una vez se me hicieron interesantes bueno ya tenemos aquí estas dos piecitas estas son de la marca Klein & Sons bueno este es el modelo de los dos 16-04-20 y estos se venden en 95 dólares a 120 dólares depende la tienda y bueno pues me salieron aquí 6 dólares por los dos y ya pues al final pues una rebajita bueno aquí los tenemos uno está más suave que el otro estos son para sacar los o sacar los cables no estarse matando tanto trabajos de electricidad este decía ahí 25 dólares bueno vamos a probarlo es para es un afilador nomás dice ahí la marca M AMT el modelo 5260 ¿Qué pasa? bueno pues ya lo probamos y vemos que pues sirve muy bien agarré esta esto fue solamente lo que me encontré en otra venta de estado o en otra venta de garaje no sé qué marca sea es de aire es una pulidora solamente tres dólares le dije que si agarraba dos y dice que sí y bueno en realidad no sabría qué marca es bueno salió esta me imagino que sí sirve habría que probarla después agarré esta extensión que querían 15 esta esta de esas extensiones están bien caras le ofrecí cinco dólares y pues bueno me la traje y pues esto fue lo que agarré en estos cinco con daditos pues fue fue bastante herramienta toda esta herramienta está usada pero pues hay mucha gente cazándola y esto es a lo largo de los eeuu así es que si viven aquí en eeuu salgan a buscar herramienta ya sea para uso personal o para si quieren hacerse un dinero extra bueno pues ahí ahí ya está el asunto y bueno amigos pues esto fue lo que me agarré en estas ventas en estos cinco ventas a donde fui en estos cinco con daditos y pues así quedó el vídeo ya sean antigüedades va a haber de todo y pues bueno así quedó el vídeo y pues muy pronto van a empezar ya las pulgas de hecho empiezan este domingo pero como la lluvia está tan fuerte no sé si se vayan a poner porque pues en realidad si está lloviendo nadie va a aparecerse pero si no llueve pues nos vamos a ver por ahí el domingo y pues así quedó el vídeo ya somos diez mil suscriptores y pues muchas gracias les doy a la pues les doy gracias porque pues sin ustedes pues no es posible seguir haciendo los vídeos y pues bueno amigos pues ya nos vamos a poner bien vamos a ver qué que regalamos en en estos en estos días por la llegada a los 10 mil suscriptores y bueno pues vamos a ver qué que regalamos pues de hecho pues si por mí fuera yo regalaría alguna cosa grande pero pues a veces el el envío y pues lo que cobran los a los países pues sería pues tan difícil pero pues a ver qué regalamos y pues así quedó el vídeo si les gustó el vídeo manita arriba suscríbanse y nos vemos en la que sigue a ver qué les traigo